Muchas personas me han preguntado aquí en Vídeos Rebeldes que qué es lo que hago para que mis videos tengan buena imagen. Bueno, ya hice un primer video sobre mi setup, de cómo acomodo las luces, qué es lo que hago a la hora de grabar. Bueno, y en esta segunda parte les voy a mostrar qué es lo que hago en postproducción, qué retoques aplico para que tú también lo apliques en tus videos y tengas una mejor imagen. Así que comenzamos. ¿Qué tal Vídeos Rebeldes? Aquí Reynaldo Cantú. Bienvenidos aquí a Vídeos Rebeldes donde encuentras técnicas, tutoriales e información para el cineasta independiente. Como les decía, esta es la segunda parte sobre mi setup a la hora de grabar. Así que si no has visto la primera parte, aquí va a aparecer un link para que lo veas primero que este y entiendas mejor de dónde venimos. Pero bueno, esta es la segunda parte, así que qué tal si vamos a la computadora para mostrarles qué es lo que hago a la hora de la postproducción. Vamos. Ok, ya estamos aquí en la computadora. Primero que nada, ya que tengo grabado el material para usar, como les expliqué la vez pasada, ya tengo todo. Una cosa muy importante, yo cuando grabo para Vídeos Rebeldes no uso cine style, sino que uso uno de los perfiles que ya vienen en la cámara. Uso por lo general retrato. Esto es porque quiero ahorrar tiempo para poder trabajar más rápido. Si quisiera hacerle más corrección de color, digamos, más extensa, pues grabaría en cine style. Pero como quiero hacerlo rápido, entonces lo grabo casi siempre con el perfil de retrato, me parece. Entonces esto es para ahorrarme tiempo. Entonces bueno, podría quedar así la grabación, así como lo grabé. Porque bueno, ya tengo la ventaja de que ya tengo la iluminación y todo. Entonces de alguna manera ya está algo adelantado en la postproducción. Pero a mí me gusta darle un toque más, un toque mejor. Entonces lo que hago, por lo general, yo utilizo un plugin. Entonces esa es una de las ventajas. Utilizo un plugin que se llama Magic Bullet. Entonces con Magic Bullet se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Ahorita les voy a explicar cómo podrían hacerlo, alguna corrección básica sin el Magic Bullet. Pero bueno, yo les estoy explicando lo que yo hago y por lo general yo utilizo Magic Bullet. Entonces lo que hago es que creo una... Ya que tengo el material así como va a quedar, lo que hago es que creo un layer de ajuste, adjustment layer se llama. Aquí en Premiere se lo pongo encima del video, de los videos. Esto es para hacerlo solamente una vez y no tener que estar corrigiendo cada uno de los videos. Sino que a los que ya han trabajado con Premiere o que trabajan con Premiere o incluso After Effects. Seguramente saben que esta adjustment layer es para aplicarle efectos a este layer. Y que afecte a lo de abajo sin tener que aplicarle el efecto a cada uno de los videos. Se lo aplicas todo por encima y entonces todos los videos que están abajo se van a afectar de eso. Y le vas a quitar o poner los efectos más rápido. Pero bueno, entonces hago el adjustment layer. Y entonces aplico el plugin que se llama Magic Bullet Looks. Aquí me voy a los controles del efecto. Aquí está Magic Bullet Looks. Le pongo edit para hacerle algunos ajustes. Y bueno, este plugin sí es un poco costoso pero vale la pena porque tiene muchas muchas ventajas para aplicarle efectos. Entonces yo me voy y casi siempre utilizo el de People Classic Review. Y bueno, como puedes ver, aquí es más o menos, te da un preview de lo que puedes hacer con el plugin. Entonces yo le aplico este. Pero bueno, no es exactamente este así, sino que ya le hice algunos ajustes. Pero bueno, por ejemplo ya si quisiera hacer varias pruebas, bueno ahí escojo el que más me guste. Y bueno, supongamos que es este, lo pongo, lo selecciono. Incluso aquí lo puedo ajustar si quisiera moverlo, a cambiarle cosas. Ok, entonces ya una vez aplicado, como puedes ver, bueno hace una gran diferencia en el video. La verdad es que sí. Entonces yo ya tengo un perfil que siempre le aplico a todos los videos, es este. Entonces lo tomo de otro de los proyectos. Y bueno, aquí como puedes ver, aquí está el que le aplico. Y de esta manera, bueno, mejora bastante sin la configuración esta. Y con la configuración y la verdad es que se hace una gran diferencia. Ahora, si tú no tienes Magic Bullets, bueno, tú le puedes hacer algunas mejoras como quiera al video. Lo puedes hacer a través de un Adjustment Layer o lo puedes hacer directo al video. Vamos a suponer que lo vamos a hacer directamente al video. Simplemente te vas a corrección de color en tu programa de edición. En este caso estamos utilizando Premiere. Y bueno, le puedes hacer rápidamente. Ahí tengo un tutorial más completo de cómo hacer corrección de color por si lo quieres ver. Pero bueno, aquí rápidamente le puedes hacer unos ajustes básicos. Rápidamente lo que puedes hacer es ajustarle un poco los negros. A hacerlos un poquito más oscuros. Por ejemplo. Entonces le bajas un poco los negros. Le subes un poquito los Highlights. Si quieres hacer una corrección de color, digamos en la temperatura. Aquí lo puedes ajustar un poquito. A mí me gusta dejarlo poquito naranja. En este caso, para este proyecto. Y le subimos un poquito. Y bueno, como puedes ver, por ejemplo. Aquí está Sin y Con. Y ya le hiciste una mejora. Y bueno, le puedes aplicar algunas otras cosas. Como por ejemplo, hacer un poquito más colorido. Vamos a ponerle una viñeta. Esta viñeta, así. Y bueno, ahí más o menos ya tenemos una mejor imagen. Sin ninguna corrección. Aquí está con la corrección. Y bueno, lo importante es que le hagas algo de corrección de color. Yo te recomiendo Magic Bullet Luxe porque la verdad es que hace una gran diferencia. Pero si no tienes Magic Bullet Luxe, trate de hacerle una pequeña corrección de color. Porque siempre hace una gran diferencia ese toquecito extra que le das a la imagen. Y bueno, esto es lo que yo aplico en mis videos. Dime tú, ¿qué es lo que haces en tus videos para mejorarlos? Déjalo aquí abajo para que todos aprendamos. Y también me gustaría que me dijeras qué otro tipo de videos quieres ver aquí en Vídeo Rebeldes. ¿Qué temas quieres que abordemos en los videos? ¿Qué tutoriales? ¿Qué tipo de videos? Déjamelo aquí abajo. Y bueno, si eres nuevo aquí en Vídeo Rebeldes, suscríbete. Porque constantemente estamos subiendo material nuevo. Tenemos escuelas de cine, review de equipo de video, tutoriales de efectos visuales. Y todo lo que tiene que ver con las técnicas, tutoriales e información para el cineasta independiente. Gracias por ver Vídeo Rebeldes y nos vemos a la próxima.